¿Cómo están amigos? Bienvenidos al noticiero del día de hoy Hoy te tengo la primera noticia que es la más importante, que es que estamos de vuelta Y esta vez yo creo que ya es para quedarnos Hemos tenido varios problemas alrededor de la creación de WF de juegos y de el desarrollo Pero esta vez vamos a regresar Y también va a haber una nueva persona que nos va a apoyar, es uno de mis mejores amigos Y quiero que también lo apoyen, va a estar aquí grabando videos para juegos Y ojalá les guste, él se llama Paco, también tiene su canal, vayan a verlo, se llama de todo un Paco Y también hace streamings en Twitch como PacoTaku Si es Otaku, eso es lo malo Pero ya saben, Otaku que veo, Otaku que pateo Pero bueno, vamos con las noticias ahora sí y métetele a la intro La primera tiene que ver con Halo Infinite y sus nuevos enemigos Mira, Halo Infinite para mí es algo que me emociona mucho, pero también me entristece mucho En primero porque el Xbox Series X, cuando lo anunciaron y todo, dije no manches, está súper bonito La verdad en diseño me gustaba más que el Play, pero el Play ya tenía juegos de salida muy bonitos En cambio el Xbox no tenía nada Y esto la verdad a mí me decepciona muchísimo porque dijeron, no, entonces esta vez sí vamos a tener muchísimos juegos, no sé qué Huevos, no tienen nada Y aparte el Halo Infinite que se veía como que iba a salir pronto, iba a estar bueno, retraso, retraso, retraso Pero bueno, ahorita todos están muy emocionados con el villano principal que es este, que ves aquí en pantalla Pero no nos hemos tomado la tarea de ver los demás villanos porque tampoco nos han enseñado nada Pero aquí hay unos nuevos, chécate, son estos nuevos Brutes que están aquí, también son parte de los desterrados y todo esto Pero se ven bastante cool, tienen una armadura bastante pesada, hay uno que tiene un martillo y tiene la armadura como más reforzada El martillo es de mis armas preferidas, o sea, creo que es de las que más me divierte, me recuerda mucho a Grifball cuando jugaba Si tú no sabes qué es Grifball, Grifball era un juego, que bueno, todavía existe, en el que todos llevaban martillos y alguien tenía que agarrar una bolita y llevarla al otro lado Era como un, como rugby americano, no sé cómo lo quieras ver, pero con martillos estaba divertido Pero bueno, trae este martillo y está este otro enemigo que tiene una armadura muy parecida, solamente el casco cambia tantito y no trae ningún arma Así que no sabemos qué voy a hacer, pero se van interesantes Algo que me nos enseñaron también es este vehículo que se llama Razorback Este vehículo es como un Warthog, pero un poquito más espacioso y más como fuerte, más tanque Y pues ya, eso es todo lo que nos enseñaron, nos dijeron que va a estar muy padre el juego como siempre y ya Todo esto lo anunciaron a través de Halo Waypoint, que cuando salió Halo Waypoint yo me acuerdo que yo estaba extasiado Era como, sí, aquí vamos a anunciar torneos y los mejores juegos y no sé qué Y todo lo de Halo, únete, únete Y ya todos ahí metiéndose a Halo Waypoint bien pendejos Pero pues no hubo nada, o sea, nunca hubo nada realmente bueno, al menos no aquí en México Entonces pasemos a la siguiente Ahorita la fiebre en el mundo está por Warthog, creo que es de los juegos más jugados de Battle Royale Y no es para menos porque la verdad está muy divertido, es un juego muy bien hecho Y a veces sí tiene sus cositas, pero es bueno Y lo que sí tiene muchísimo es que cada vez hacen más contenido para skins y para mejoras para las armas Estéticas obviamente, para que tú te veas como la reina que te quieres ver Pero ahorita anunciaron una temporada que es como más ochentera y que todo va a tener un giro a través de eso Y anunciaron a uno de los personajes guerreros, o sea, guerrilleros más bien, más ochenteros de todos que es Rambo Y Rambo va a llegar a Warzone y todo esto lo revelaron a través de un anuncio que dice que en mayo 20 llega la guerra Así literal, la soltaron la bomba, te lo dejaron ahí y te dijeron que va a llegar Rambo En el avance se puede ver un personaje con características muy parecidas a Rambo Porque en ningún momento dicen, sí, Rambo, pero se ve perfectamente Y tiene un arco así con una flecha con llamas que es característica de este personaje Y la neta está muy chistoso, me da mucha risa cuando meten personajes que en realidad son actores y son igualitos Yo no sé qué pensarán los actores, o sea, qué diría si Loester Stallone así llegara con su hijo Oye, ¿ya viste que estoy en Warzone? Porque técnicamente sí está porque es su cara, pero no está él así de, ah, con la participación de Silberto Stallone No es Rambo y ya, ¿sabes? No sé, está chistoso eso, está cagado Ahora, pasemos a otra noticia que tiene que ver con Battle Royale Y con gente que va a venir, o bueno, personajes que se van a añadir Y este es Chico Bestia Chico Bestia de los jóvenes titanes va a llegar para quedarse a Fortnite Y pues lo vas a tener que desbloquear haciendo varios retos y todo esto, ¿no? Si tú no sabes quién es Chico Bestia, pues, ¿qué te pasa por la vida? ¿Por qué no sabes? Pero mira, te voy a contar Él es un niño que de chiquito lo mordió un mono verde y lo infectó con una enfermedad súper rara Y su papá justo estaba investigando una manera de regresar los genes a, o sea, de desevolucionar a las personas ¿Por qué? Quién sabe, quizás era malvado en el fondo Entonces para salvar a su hijo de esta infección mortal Le inyectó esto y regresó a ser un mono y ahí se curó porque a los monos no les afecta esta enfermedad Y después ya no regresó a ser un niño normal, pero tampoco un mono, o sea, se quedó como en medio Y adquirió unos poderes que son transformarse en todas las especies de animales genéticas que ya haya conocido, tocado o experimentado O sea, hay series donde va al espacio y conoce a otros animales del espacio y también se puede convertir en ellos O sea, estaba medio roto, la verdad estaba bastante padre Bueno, pero él, no sé por qué lo habían escogido y llegó a Fortnite Y obviamente todos lo conocemos, bueno, todos los de mi generación al menos lo conocemos de jóvenes titanes o Teen Titans Que neta era una de las series más buenas de ese momento, o sea, era de caricaturas Pero tenía así como profundidad, se murían los personajes, había traiciones, estaba buenísima La neta era muy buena serie y a mí me encantaba Raven, obviamente, era mi crush Pero pues bueno, pasemos a la siguiente noticia Ahora tenemos una noticia de anime que la verdad, este anime a mí me encanta No sé si se los había dicho alguna vez, pero Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba, como le quieran decir Es uno de los mejores animes del momento y la verdad es que no es para menos Y aparte decimos del momento y ya tiene como año y cachito O sea, neta ya tiene bastante tiempo que salió, pues el manga ya tiene muchísimo Pero el anime tiene bastante, tiene una excelente animación Si no lo has visto, la verdad te lo recomiendo Ahorita lo pusieron en Netflix completito Entonces nada, tiene una temporada, si lo quieres ver, véalo a ver Y ahorita en cines estaba la película, no sé si siga todavía la verdad Te voy a dejar aquí si sigue o no Pero yo ya la fui a ver ahí a Cinépolis y la verdad estuvo increíble Ya había leído eso en el manga, o sea, ya lo había visto Pero es una película que neta transmite un buen La música está increíble, la animación está perfecta Y pues el doblaje no es para menos El doblaje japonés siempre es buenísimo Y precisamente todos estos factores la convirtieron en una de las películas Más vistas y taquilleras de todo el 2020 De hecho, en 2020 ha sido la película más taquillera de todas O sea, se chingó a Mortal Kombat Se chingó a Kong vs Godzilla Se echó a todas al plato Porque en serio es una película muy buena Todo contemplando que en Japón también ya había salido O sea, hay mucha gente que ya la había visto en Facebook En... Facebook... En Anime FLB En internet en general así piraña Pero todos quisieron ir a verla Porque neta es una muy buena película Incluso yo fui con Paco, el que va a comentar Y su novia Y mi novia también Y a mi novia le gustó muchísimo O sea, me dijo Venía esperando nada O sea, comer palomitas y ya Y salí con una muy buena película Así le gustó bastante O sea, para lo que esperaba Y considerando que es anime Me dijo que le daba 9 O sea, está cañón eso Entonces, la verdad es una película muy buena No es para menos que haya recaudado Tanto dinero ahorita en este tiempo Y la verdad pues Qué chingón Porque es una película bastante buena Incluso pasó al viaje de Chihiro En las películas más vistas de Japón Desde su estreno O sea, neta está cañón Soperó muchísimos récords Y está siendo muy taquillera Y qué bueno para que saquen más películas Y resuman así Un poco más la serie O que saquen la temporada mucho más rápido Para que tengan lana Y nos acaben más rápido el anime Te la recomiendo mucho Y tenemos más pistas Sobre el Switch Pro Si tú no sabes de qué estoy hablando El Switch Pro es algo que viene siendo un rumor Desde hace año y medio Quizás casi dos años Y sí, sí, ya el Switch Pro Ahora sí este año sale No, ya no te compres un Switch Porque esta vez sí sale Esta vez sí va a salir Y pues nunca sale Y nunca sale Y nunca sale Pero la verdad es que es Una consola que está muy esperada Es muy bonita Y en general A mí el Switch me gusta mucho Me da mucha diversión Ahorita ya no lo juego tanto Ahorita estamos muy viciados con Yugi Por ejemplo Pero el Switch en su momento Me dio mucha felicidad O sea, jugar Mario Kart Jugar Smash Fui Smash me encanta, lo saben Este, en general Todos los juegos de Nintendo Son muy buenos Y me gustan muchísimo Y un Switch Pro La verdad es que no me lo compraría Menos en un principio Quizás si vendo mi Switch Y junto tantito y lo compro Pues sí Pero en un principio no Y lo que están diciendo en este rumor Es que va a tener una pantalla OLED Que sabes que es como toda la nueva tecnología Que tiene mejor tasa de refresco Y todo esto Y aparte Tiene una pantalla 4K O sea, según va a tener 4K Estaría muy chingón Que estuviera una consola portátil Con 4K Y todas estas perks Y tanta tecnología Pero pues todavía no se confirma nada Todo esto se reveló A través de una compañía Que se dedica a ver Mejoras tecnológicas Respecto de pantallas Eso está muy cagado O sea, ¿quién hizo esta compañía? Pero bueno Hace esto Y vieron que en la junta de Switch Se habló sobre esto Y que muy probablemente lo pongan Porque piensan que es una buena inversión Para su nueva consola Hace poquito En diciembre más o menos Dijeron que no iban a sacar una Switch Pro pronto Y que aparte La vida de la Switch Apenas iba como por la mitad Así que no se emocionaran tanto Pero hay veces que Las consolas siguen funcionando simultáneamente Y esto lo hace mucho Nintendo Así que yo creo que se van a sacar la Switch Pro pronto No creo que hoy O sea, no creo que en este año Pero quizás en año, año y medio Si estaremos viendo el anuncio mínimo De la Switch Pro Así que esperan Y bueno, eso fue todo por el día de hoy Espero que te haya gustado Espero que te haya gustado Estar con nosotros de nuevo Aquí en el canal Recuerden que los amo Recuerden que los quiero En serio perdón por desaparecerme Y les voy a compensar todo esto Vamos a tener mucho contenido Aparte de las news Vamos a hacer otro tipo de contenido Y espero que te guste también Te dejo aquí en la parte de abajo Los links de Paco Para que lo vayas a seguir Y nos vemos en el siguiente video Bye Chau